¿Cómo se sintió? ¿Cómo vas viendo acá toda la situación? No, claro, aquí es lo que se esperaba, lo prometido, el nivel está aquí, el nivel sí hay. No, un honor escuchar eso y no has jugado contra mí porque les quise dar chance en este torneo. ¿Ahora no entraste, va? No, claro que no, ahora sí tocaba... ¿Tiraste el paro o qué? Sí, tocaba apreciar acá los talentos locales y... Ay, güey, no puede ser, mira... Uy, 78% de chingados. Sí, no, eso que estaba hablando ahorita con... ¿Hacia dónde haces D.I., güey, brujo? Yo no le sé, no le sé a mi madre ese, boludo. Fíjate que es lo que hablaba con Chad y con mucha gente que tiene el factor Steve, ¿verdad? O sea, no solamente es un personaje que... Mira, ese degnamita. Es que es lo que te digo. Está bien tronado, güey. No solamente es el factor de que es un mono trollcillo que hace daño y tiene confirms y mata. También está el factor que es un mono extremadamente creativo. Sí, sí, o sea, sí te premia el hecho que le metas más poco a la situación. Pero mira, ¿para qué necesitamos poco si tenemos ahí un... El poder del side? ¿Para qué? No, se viene una final emocionante. Esto ya es... Ya es best of five, esta final. Este, tenemos la... Bueno, es la primer finals, ¿verdad? De aquí ya iremos viendo cómo va avanzando Loser's Trackers. Claro que sí, hermano. ¿Tú ya sabes contra quién vas a ir o qué, mi querido? No, no tengo ni de hermano, pero pues bueno, ya lo que caiga, se hará el intento. ¡Uy, uy, uy! Le salió el tiro por la culata con ese bloque. ¡Ay, no! Le hizo el Not You más grande de su vida, güey. Ni modo. Mustaine anda jugando bien, Mustaine. De hecho... Sí, los ponés los está colocando donde son y donde se ve, güey. No sé si viste parte de su run en Pulse. Parecía más que estaba jugando un speedrun porque los juegos se los aventaba en dos minutos y quedó... Sí, güey. Pero no perdió ningún juego. Sí, le sacaba muy buen provecho a esas situaciones. Pero pues aún así, suadero, metiendo la garrita, hermano. Tratando de aguantar un poquito más. No, pero recordemos, es un... Bueno, es un stick, ¿verdad? Ahorita tiene la mitad de materiales, pero donde consiga un diamante... El diamante es prácticamente estar jugando contra un Arsene. Así de simple. No, un Ganondorf que pega más rápido, güey, que este... Déjalo en un Arsene. Sí. Que te dura todo el stock sin dificultad, sin problema alguno. Sí, sí, pero pues, hermano, 145%. Ya tiene toda la situación y hizo 10.000 cosas para terminar así, o sea... Sí se lo llevó, lo encontró muy bien. Muy buena la oportunidad, hermano. La verdad. Sí, güey. Ay, adiós, güey. No lo vi. Nos vemos, amigo. Un gusto verte, güey. Un gusto, güey. Ahí nos vemos. Pues aquí estamos, mi hermano. ¿Me hago reírte de la otra? Sí, definitivamente. Qué bueno, bro. ¿Cómo te puedo? ¿Connor, verdad? Sí, no. ¿Cómo te sentiste? Bien, qué bien. Y, bueno, ya me sé que asistí, Sora, Katsuya y esos güeyes. Híjale, la verdad que te digo. Güey, ya el chile... Ya son... Mira, y se vienen aquí aproximando a mi querido Shiro también. Acá anda, acá anda, acá anda. No, andamos haciendo podcast. Ya, este podcast, el Smash Clash Podcast edición, Torreón, Saltillo, los que casi son capital, pero... Güey, no puede ser la cochila. Ni te deja cotorrear a gusto en lo que ya mete un 47 a ti en atascado, güey. ¿Cuál de los...? Los dos son monos atascados, la verdad. Encuentran una entrada y... Y vengo, o sea... Nada, lo que te iba a decir de Steve, a mí personalmente yo lo considero top 5 del juego por una sencilla razón, que es lo que le digo a todo el mundo. Es un... Acuérdate que Smash no es solamente un fighting game, es un fighting game de plataformas y eso cambia toda la dinámica del juego, ¿verdad? Ajá. ¿Qué si le das la habilidad de hacer plataformas? Soy mona, ¿qué es la que tienes Steve? Voy a moldear el ritmo del juego como que... No, hombre, güey. ¿Qué te haces ese tipo de cosas? Top 10 mentadas de madre, güey. La neta, ¿qué son esas cosas? De repente estás caminando chill por el stage y de repente estás abajo y en un momento u otro, pero bueno, se puso más justo en la pelea cuando le salió algo, ya tiene cualquier oportunidad para llevarse. Y se lo va a llevar. Toma, no la va a aprovechar. Mustain, un jugador experimentado, lo que decíamos hace rato, Mustain es un jugador que no te paga los inputs. Ah, pero Steve, suaderito, ya tienen bastante experiencia jugando en esas situaciones. La piña no existe para... No, se lo lleva. ¿Cómo? Yo siento que hizo DI hacia adentro, ¿no? Sí, hizo el DI en Exxon. Sí, 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 le casó perfectísimo, pues tratando de remar un poquito más. Pensando que le iban a entrar hacia afuera, hizo el DI hacia adentro, le iban para arriba y salió de... Pero está bien, cosas de Smash Bros Ultimate. Creo, supongo. El pan de cada día, mi hermano, ¿qué te digo? Así pasa. Así pasa. En veces la vida no es como uno quiere. Pero mira, ahí le va el remix, no le salió. No, ya, ya. Hice un poquito más... Aprendió rápido, dijo, no, gra... ¡No! ¡Es paicheado! ¡No, es cierto! ¡No, hombre! Hasta Mustain se impresionó. Mustain no la vio venir tampoco. Ya vi ese pop-up. No, míralo, míralo. Sí, sí, sí. Se vio un pop-up muy honesto. Qué bien, qué bien ahí. Sí, traicionado por su propio bloque. Oh, viene con todo y estamos... Mira, viene apoyo por parte del chat para ambos jugadores. Yo no sé la verdad a qué stage se quieran ir aquí. A mí me gustaría... Me gustaría ver un... La verdad un Small Battle, porque yo soy fan de esa stage. Y no lo he visto... No lo he visto ser piqueado. Yo soy camarada de Smashville. En Smashville me siento cómodo. Eso te lo estuve... Mira. En Smashville me siento comodillo. A mí ya me dicen... ¿Ya tú sabes mi apodo en stream, genial, o? Paul. Nada, nada. Me dicen Paul, güey. Por el pulpo, obviamente. Ok. Chinga, ya te escucharon. Me van a quitar el título. Y sí me lo quitaron. Sí me lo quitaron. Dice, Mustaine es fana, pero Suadero se lo debe chingar. Bueno, bueno. Entonces no es tan fana, ¿verdad? Es una camarada, la neta. Ay, a mis camaradas les deseo todo menos la muerte. Qué clase de falsos. Y les ganan en Smash, el resto lo que sea. Bueno. Eso me suena a amistades falsas, güey. No, sí, güey. No, 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 no. Pero pues bueno, cuando quieran, chavos, aquí. ¿Para qué quieres enemigos si tienes amigos como esos, güey? Pero camaradotas, güey, de sangre. Sí, no. Pero bueno. Aquí puede ser el último game de Suadero por su round de winners. O bien podría ser un reverse tristo. ¿Quién sabe? A lo mejor y canaliza el ego interno que tiene, ¿verdad? Sí, hermano. Ahorita no han sido despegadas las peleas. No han sido prolongadas por uno solo, güey. Pero puede hacerlo, güey. Suadero le ha dado buena guerra. Nada más ha caído en combos que han sido conflictivos por su mal uso de día. Quizá ya aprendió sobre eso. Y sobre la marcha empieza a hacer combos de qué chico, güey. O sea, arrancamos un 57 arrancando de jab. Ahí está. Los dos monos que te hacen 50 con jabs. Ay, se te queda viendo. Ya te hizo un 30%, güey. La neta. Te mira feo. Te hace 20. Oye, pero van arrancando cerraditos. Yo ya iría teniendo cuidado con esos bloques en la esquina porque no han salido como suadero andaba esperando, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un buen sideway, un buen carrito y digamos, ¿qué puede hacer aquí en esta situación? Pues, bueno, mi hermano ya buscando sacar el diamante. No creo que se quede con el go porque ya sabemos que cómo nos lo va a desaprovechar. Era de hierro, ¿no? Todavía no trae esa... El daño. ¡Y qué bonito hizo eso! ¡Qué bonita trampa! ¡Ay, güey! Esas trampitas de Steve siempre impresionan, la verdad. Nunca te agarra. No, están demasiado creativas, güey. ¿Qué son esas cosas, güey? A pesar de que sepas que ya sabes qué va a hacer y no, está bien cabrón. No, es muy difícil, la verdad. Mira, a veces está pelando con el cubo y va perdiendo, güey. Por ejemplo, Steve ya sacó... Pero pues, bueno, hermano, ya tres stocks de parte de suadero y parece no querer despegarse de ellas y... ¡No, tonto! ¿Cómo se lo llevó? Con todo y cubo y papelería, todo se lo llevó, güey. Pero bueno, ya Diego, ¿crees que lo desaproveche? Para nada. Mostey no es de esas personas que lo dejan a... ¡Ah, buena la maldita! ¡Nada! ¿Te dijo? ¡Nada! ¿Quién es ese, güey? ¡Ay, no puede ser! No, 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 con Rage sí se iba, qué asco. En efecto, hermano. Tantito Rage, unos 20% de Rage quizá y se lo llevaba, güey. Una babita, güey. Lo voy a estar apoyándose. ¡No, güey! ¡No, güey! Buen pivot grab, míralo, rebota. Presiona en la esquina, soderillo, tranquilillo. ¡Míralo, míralo chill! Ahí, paseándose por el cielo y metiendo combos de... ¡Dios! De 0.000% por ahora, güey. ¡Qué suena! ¡Oh, Dios! Se ve que no quiere perder, se ve que quiere remar hasta el final. Está bueno, es final, de verdad. No puede ser. Yo lo que te iba a comentar hace rato es... No sé si sabías cómo cambia... No tiene material, Steve. Y no tiene video tampoco, carganta. No tiene nada de material. Cuidadito, porque esto es peligrosísimo. Para tener el 100% y que Diego Góz salga de la luz, güey. ¡Oh, ya! ¡El Diego Góz se vino! ¡Ay, ay, ay! Todo lo que ha estado... ¡Como anillo el dedo, hermano! ¡Se metió la Magic Cruz, güey! ¡Oh, lo están contando! Todo el dolor que le ha causado se va a desquitar. Magic Cruz Moment, bro. Ya se lo va a llevar, güey. A ver, a ver. ¡Oh, pero ya, ya, ya! Ya agarra su distancia, güey. Ya se tranquilizó. ¡Ya se puede volver a establecer! ¡Qué bueno, mira! ¡Se lo lleva! ¡No, aguantó! ¡Ay! ¡Qué bueno, Spike, por parte de Suadero! ¡Siéntese, güey! ¡Salúdame a Satanás! ¡Muy buen! ¡No, mami! ¡No, mami! Saludos. Y Satanás le mandó saludos. Ahí están ya bailando y disfrutando, chingados. ¿Qué haces, Spike? ¡Qué gusto verte, chau! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno que te viste! ¡Qué bueno que te viste! ¡Adiós, amigos! ¡Qué genial! ¡Cuídate muchísimo! ¡Nos vemos en 9 y 10! ¡Nos vemos más esperanzas! ¡Adiós en 9! ¡El de abril! ¡Para el terreno de año! ¡Adiós en 9 días! ¡No, el 9 y 10! ¡Ah, te entendí en 9 días! ¡No, no, no! ¡Ya, 9 y 10! ¡Ok, ok! ¡No, ya! ¡Chato! ¡Ay, perdón! ¡Ya empiezo a pegar el sueño! ¡No, chale, gente! ¡Como hay factores! ¡Gracias! De cerveza y sabe a cerveza. ¡El go nunca se quita! ¡Ojo, ojo! ¡El diamante sí se quita! Pero los dos son golpes que no quieres... ¡Nada en el mundo, la verdad! ¡Uy, ahorita se está viendo como un ente mucho más agresivo! ¡Mustaine no está dándole nada de respiro! Y hasta Trump con un Terry, ¿tú crees? ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡No puede ser! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! Lo que te voy a decir de Steve, es que entre más voy... Bueno, de repente juego bastante con Sodero y me explica las cositas que tiene Steve y... Digo, el mono hace demasiadas cositas que si no te sabes lo que viene... ¡Ese bloque le salvó la vida! ¡Ese ya lo jugó de Mustisolead! ¡Ojo, ojo! ¡Ahí la TNT bien colocadísima para que no se acerque mientras él pica! ¡Uy, se viene! ¡Oye, lo quiere traicionar! ¡Oye, yo no sabía que... ¡Se va! ¡Oh, qué buen día, eh! Muy buenos más dudades de parte de Sodero, pero bueno, ese ya le costó un poquito, lo vivió. Todavía tiene oportunidad de llevárselo. Y se va ahí, ese spike ahí. ¡Ya no llega aquí, güey! ¡Fraig! Lo que estaba con la ciudad. Es lo casual, te graban en la esquina y sales spikeado, ¿verdad? ¡Uy, güey! Bueno, tampoco es como que se vaya a quejar demasiado. Ese ataque le gana con todo y carrito. ¡Yo había visto que le ganaron el carrito! Y encima de los... Lo que traigas ahí, hasta la TNT si quieres la traen enfrente de ti, güey. Yo creo que ni Iván, yo le gano el carrito. Ojalá el SID ganara su nivel vio. ¡Ojo, ojo! ¡Anda madre es este güey! El único dúf que necesitó es Josh y ese SID, porque no le dio muchas funciones. ¡Qué cazadas les está dando! No le está dando nada de respiro. Y le rompió la cajita ahí. Y le rompió la cajita, güey. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Y se la leyó! Le forzó y lo estuvo presionando para sacarle ahí un error y lo capitalizó muy bien, la verdad. Y sin go y hasta con más DI y todo. ¡Ojo, ojo! Pero ya, mira, mira. Aquí está el diamante, güey. Con el poder de Ganondorf presente. Un Smash bien colocado, un Backer, un Fair bien colocado. ¿Puede darle la stop, güey? Sí, sí, no. Aquí ya se nos va con cualquier cosita fuerte que conecte su ADE, pero también Mustaine se empieza... ¡Ay, ay, chipote chillo! ¡No, le dio! ¡Qué chipote chillo! Cuidadito, porque si ese John que caía del bloque... ¡No, se lo spikea! ¡No vuelve a spikear con su bloque! ¡Usted se lleva este Winner's Final con un 3-1 y tenemos al primer finalista. ¿Y quién sigue ahí? ¿Quién sigue ahí?